qué tal amigos en contacto nos encontramos aquí en lo que es la continuación de la calle santa rosa donde se están llevando a cabo los trabajos de rehabilitación vamos a ver qué opinan sus habitantes Señora Berta, ¿qué le parece que ya se está trabajando en la rehabilitación de esta calle? Está muy bien el trabajo, me está gustando como está quedando. Sí, les damos las gracias porque están quedando muy bien las calles, esperamos que sigan trabajando así. Se aventaron un 10 porque apenas iniciaron las obras el otro lunes pasado y yo ahora, mira. Felicidades a la nueva administración. Me llamo Eliboria Sánchez. Señora, ¿qué le parece que ya estén trabajando en la pavimentación de esta calle? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se encontraba anteriormente esta calle? Con unos agujerotes ahí, mira, que se cayó mi muchacha ahí afuera y se torció un tobillo. Y ahora pues como ya están pavimentando ya, le damos gracias al presidente y nos hizo caso. Y al otro fuimos y no nos hizo caso. Dos veces. Y pues ahí se quedó los agujerotes. Y cada lluvia era pura agua mugrosa que aventaban para acá y de aquel lado. Pero ahora pues muchas gracias. Estamos muy agradecidos. De veras. Y que está haciendo mucho por su pueblo. Pero él, lo que sea que sí. Lo que sea que sí.